Este día se reunió a una puerta cerrada a la Comisión de Asuntos Electorales y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ello para platicar sobre los urgentes cambios en el sistema de partidos políticos. Ese es el tema de la noche, participe con la etiqueta SF Reformas TSE. A continuación, los dejo con la nota. Los diputados llegaron al TSE para escuchar la propuesta de reforma electoral de los magistrados, pero no se presentó un documento concreto, solo mencionaron ideas generales. Todo eso se desarrolló a puerta cerrada. Los congresistas y los magistrados acordaron volverse a reunir para analizar las reformas electorales y así tener una propuesta a finales de mes. Están nuevamente pidiendo que se les mejore sus recursos y creen que hay que hablar de los subdistritos. La propuesta del TSE coincide en un 40% con la propuesta de la Comisión de Asuntos Electorales, aunque el voto nominal y los subdistritos siguen generando polémica. Tenemos que hacer una propuesta que sea viable. Entonces, al ver las resoluciones de la CSE, queremos ver por dónde podemos nosotros viabilizar la participación para que no después la propia Corte lo rechace. Con lo que no estamos de acuerdo con la propuesta del Congreso es la fórmula. Otros diputados aseguraron que la reunión fue una pérdida de tiempo debido a que no se avanzó en las modificaciones. No hay temas puntuales. Algunos diputados hablan de lo que algunos grupos de sociedad civil han presentado, de lo que han presentado aquí en el Tribunal Supremo Electoral, cómo lo han presentado. Y es un tema que para mí es una pérdida de tiempo, porque repito, yo vine como diputado, como congresista, a recibir las propuestas del máximo ente elector en Guatemala. Los diputados continuarán con la discusión del cuarto borrador y aunque ya aprobaron 19 artículos, aseguraron que estos podrán ser modificados. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana. Usted no se puede ir a dormir sin la conversación al final de la jornada de lo que fue noticia y lo que sigue provocando reacciones. Este día, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, así la que está conociendo las modificaciones a la ley electoral, pues se reunió con los magistrados a puerta cerrada, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para conocer cómo van esos avances, esas propuestas de modificación. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta SF Reformas TSE. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Daniel, no, Daniel no está. Fili, chicola, y esto a Rosapeta. Bueno, mañana viene Daniel. Bueno, comencemos. Vota por mí en la encuesta de Twitter, por favor. Vas pegado ahí, vas pegado a Daniel. Voy a tener que recurrir. Ahí les voy a compartir un link de una encuesta de Twitter. Esos dos están acarreando gente para la encuesta de Twitter. Daniel y Filip, se están acarreando Twitter. Son los Filip Líber y Daniel Líber se están peleando. Presento mi queja ante el Tribunal Supremo Electoral. De una vez. A ver, ¿cómo era? Era una encuesta de quiénes son los derechistas más izquierdistas. Que tienen más fans entre la izquierda. Estaba Tel Maldana, Estuardo Zapeta, Daniel y yo. Yo soy perdedor absoluto en esa encuesta. Pero no, no, no. Es que el que empezó con el chanchullo fue Daniel. Porque empezó la encuesta y entonces empezó como a caminar así muy balanceada. Y entonces Daniel empezó a sacar un poco de ventaja. Tel Maldana iba en primer lugar. Entonces viene Daniel y empieza a hacer una serie de acarreo de tuiteros. O sea, mover el Twitter y demás. Y se disparó. Y después empezó a usar así tácticas tipo Arnoldo Medrano. Porque hasta españoles andaban votando por él. Claro, claro. Por eso es importante hablar de las reglas. Invasión de los extranjeros. De un sistema de partido. La soberanía fue invadida por tuiteros de otro país. Por favor, último llamado. Ya que Daniel empezó con las transgresiones a la normativa de encuestas. Yo voy a hacer la mía. Evitemos por la soberanía del país que Daniel gane. Que un español gane. Que un español gane. El sondeo. Bueno, hablando de las elecciones. Hablando de las reglas del juego del sistema de partidos políticos. Bueno, este tema se sigue discutiendo en la Comisión de Asuntos Electorales. Pero por esta vez se trasladó esa discusión a puerta cerrada al Tribunal Supremo Electoral. Usted ya escuchó las reacciones. Algunos piensan que no es viable ciertos cambios. Otros creen que se está perdiendo el tiempo. Y señores, avanza contrarreloj la discusión de estas propuestas. Y 2019 cada vez está más cerca. ¿Por dónde tenemos que ir analizando estas reuniones? Esta socialización de la ley electoral. Que urge tratarla y urge también llegar a acuerdos para su modificación. Filipe. Miren, a ver. Partamos. Yo creo que un tema como este es refrescante. Porque hay para discutir fondo. Bueno, partamos de un poco el contexto. Después del golpeado mes de agosto, septiembre, cuando se activa toda esta dinámica de crisis política, se empieza a generar una, digamos, conciencia generalizada entre los actores relevantes a nivel político en el país respecto de la necesidad de empujar una reforma a la ley electoral que permitiera cambiar de forma más profunda las reglas del juego en cuanto al sistema de elección de diputados y al funcionamiento de los partidos políticos. O sea, que esos eran, digamos, la parte toral que salió a luz pública después de los dos decretos de impunidad que aprobó el Congreso de la República. Y rápidamente, porque yo les diría que esto fue una dinámica que se activó en la segunda quincena del mes de septiembre, empezamos a ver pronunciamientos de diferentes tipos. Sector privado, Tribunal Supremo Electoral, tanques de pensamiento, organizaciones de sociedad civil, personas en lo individual. Iglesias. Iglesias que empezaron a esbozar, pues, ideas, o sea, no tanto una propuesta concreta, pero ideas de hacia dónde debiera llevarse la reforma a la ley electoral. Y a mí lo que me parece espectacular es que estamos viendo una coincidencia de posiciones. Porque muchos no estamos satisfechos con las personas electas. Bueno, cambiemos las reglas del juego. Pero incluso, miren, es que aquí siempre, siempre cuando se debaten, a ver, es muy fácil que haya un consenso para oponerse a algo. O sea, Estuardo me cae mal, y en tanto Benkei y yo, estamos de acuerdo que Estuardo nos cae mal, va. Entonces, quitemos Estuardo. Pero cuando Benkei y yo nos tendremos que poner de acuerdo qué propuesta vamos a poner en lugar de Estuardo, ahí nos empezamos a pelear los unos sobre los otros. A mí lo que me impresiona de la dinámica de las últimas dos, tres semanas, y esos son precisamente esos temas positivos de país, que yo miro los diferentes posicionamientos de diferentes actores del país, y todos coinciden prácticamente en los mismos ejes. O sea, los mismos ejes de hacia dónde se debe llevar el sistema electoral, casi todo el mundo los está repitiendo. Con, a ver, diferencias muy puntuales, pero en el concepto general, aquí todos están hablando de lo mismo. Esa discusión que se está comenzando a gestar con más sectores que opinan que es necesario e urgente cambiar la ley electoral. El problema es, ¿nos va a llevar a un buen camino? ¿Se va a aterrizar la propuesta? Eso es lo que algunos cuestionan. Hay ideas, como mencionaba Philip, pero hay que ponerlas sobre papel y aprobarlas en el Congreso de la República. Creo que el acercamiento que nosotros tenemos en estos momentos entre la Comisión y el Tribunal Supremo Electoral es el correcto. Ahí vimos las declaraciones de un diputado, creo que era Lau, ¿verdad? Que decía que había sido una reunión sin mayor logro. Pero ya reunirse es el logro mismo. Para un tema en el cual, obvio, que el Tribunal Supremo Electoral va a entrar en una, posiblemente a decir, miren, esto es viable, esto no es viable, pero también los diputados van a empezar a decir, como ya vimos en las reuniones anteriores, que estaba el diputado Mario Taracena sacando aquel rollo, ¿verdad? Y como me dijo alguien, aún si así fuera, prefiero el rollo a los diputados que tenemos en este momento. No es así. Él lo hizo para asustar a la gente, pero no es así. Aquí hay que decirle a todas las personas que salieron el 20, ¿verdad? El miércoles. El día del paro. El día del paro. Que fue en Xela, en Mazate, en Cobán, en San Marcos, en Escuintla, en todos lados, ¿verdad? Donde salieron. Que lo que está pasando y la discusión a los cambios, a la ley electoral, es resultado precisamente de esa presión que ya diputados y Tribunal Supremo Electoral vieron. Y hablan de corte de constitucionalidad, porque hay también una opinión ahí con relación a la corte de constitucionalidad. Pues les ha dicho que tienen que activar los cambios. Dos noticias que para mí son importantes dentro de esa reunión. Las decía la diputada Nene de Montenegro. Los consensos que pueden haber en cuanto, primero, que sí necesitamos cambiar la ley electoral. Eso estamos todos de acuerdo. Y los dos temas que entrarían a debate. La elección personal, uninominal, tiene varios nombres ahí. Y en los distritos. Y yo creo que en los distritos es posiblemente donde haya todavía más debate que en el tipo de elección. Es una cuestión de logística también. Y el modelo de elección uninominal, o personal, o como usted quiera llamarle, pero elegir ya no a listas, sino a personas. De hecho, hay propuestas en las cuales dicen, miren, mantenemos la lista nacional, pero los distritales son electos a partir de listas, digamos, de la lista que pone cada quien. Usted elige a su distrital a partir de lo que tiene ahí, pero ya no tiene que elegir un partido, tiene que elegir una persona. De eso, hasta listas en los distritos. Porque la distribución distrital, empezaríamos a decir que, por ejemplo, departamentos tan grandes como Guobetenango, como San Marcos, tendrían grupos, tendrían clústeres, ¿verdad?, de municipios que entonces podrían elegir estos municipios a un diputado. Pero elegirían a la persona, no al partido político, ¿verdad? Hasta distritos muy grandes como el distrito metropolitano o el departamento de Guatemala. ¿Ahí sería el departamento de Guatemala, José? Sí, sería el departamento de Guatemala a propósito. Porque Guatemala está dividido en dos, ¿verdad? Está en el metropolitano y el departamento de Guatemala, en el cual, por ejemplo, en un área tendríamos un distrito, solo la zona 18, en donde vivimos 23% de todos los que residimos en la ciudad capital. Imagínense, 23%. Uno de cada cuatro que vivimos en la capital vivimos en la zona 18. Solo eso podría ser un distrito. Misco se estaba previendo también como un distrito. Villanueva como un distrito. Y cada distrito tendría una asignación de un número específico de diputados. Por ejemplo, yo creo que para Misco se había mencionado hasta tres diputados. Hasta tres diputados. Y de la zona 18 creo que eran dos y así. Hay modelos de modelos, pero ya que estemos en el debate, eso es bueno. ¿De dónde? Eso es grande y ese es el debate que necesitamos después del par. Antes de seguir, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF, Reformas TSE. ¿Qué está discutiendo el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué va a decidir también la comisión? Es muy importante que la sociedad se apropie de esta discusión para luego no quejarnos de las elecciones que vengan más adelante. Tal vez otro paro, otros paros. Claro, sí.